Si en tu casa el pan dulce es un problema, porque a unos les gusta con frutas y otras sin frutas, uno con chocolate y otro sin chocolate, esta es la solución. Coloca en un bol 5 cucharadas de aceite neutro. Agregale un huevo a temperatura ambiente. 6 cucharadas de azúcar que equivalen aproximadamente a 100 gramos. Revolvelo bien y ahora agregale una cucharada de esencia de vainilla y media cucharadita de extracto de pan dulce. Acá arriba te voy a dejar la receta de cómo hacerlo. Ahora rayale la piel a medio limón. Agregáselo y agregale 100 mililitros de leche. Añadile una cucharada de miel o una cucharada de extracto de malta. A parte pone 30 gramos de levadura fresca y agregale un tantito de esa mezcla que preparamos antes. Agregale una cucharada de harina de la receta y lo vas a integrar muy bien y esperas a que se forme una espuma. Podés reemplazar la levadura fresca por 7 gramos de levadura seca. Llegó el momento de los elementos secos y en un bol o en la mesada en forma de corona, vas a colocar 4 tazas de harina, que aproximadamente son 500 gramos. Hacemos una corona y en el centro colocamos la mezcla inicial que hicimos con los huevos y la leche y la espuma de levadura. Al principio vamos a integrar todo con la espátula y cuando ya la espátula no nos resulte, con las manos que por supuesto están bien limpias, vamos a amasar a esta masa. Y es en este momento en el que estamos integrando la masa es donde nos damos cuenta si necesitamos un poco más de harina o no. Vamos a ir de a poquito poniendo y tratando de levantar todo lo que hay en el bols o en el caso que lo hagas en la mesada y luego formas el bollo y lo vas a amasar un largo rato. Descarga toda energía en ese amasado. Forma un bollo, que tiene que quedar así de tiernito y lo vamos a colocar en un recipiente para dejarlo leudar. Tapalo y ponelo en un lugar tibio. Cuando doble su volumen lo vas a llevar a la mesada que está enharinada y allí lo vamos a estirar con un palote. Siempre soltándolo de la mesada y tratando de no agregarle harina por encima. Llegó la hora de los rellenos. A una tira del rectángulo le vamos a agregar 50 gramos de pasas de uvas con 50 gramos de pepitas de chocolate. En el centro vamos a agregar frutas que están abrillantadas. Y en otra tira vamos a agregar pasas de uva que están remojadas en ron. También podés optar por dejar una tira sin nada. Enrollalo todo apretando fuertemente. Cuando llegues al final, cose muy bien. La parte de abajo. Y ahora vas a partirlo al rollo a la mitad. Mirá que lindo que queda. Y vas a formar rodajas de estas variedades de pan dulce. Que tiene que quedar así. Tapalo y lo llevas a leudar nuevamente. Pasado el tiempo, mirá como creció. Y que lindo se puso esta bandeja de mini pan dulce desarrollados. Lo vas a pintar con una mezcla de huevo y leche. Y si querés, espolvorearlo con un poco de azúcar. Esta es granulada, pero si no tenés, ponele azúcar común. Mientras, tenés un horno precalentado a 170 grados. Y allí, vamos a cocinarlo aproximadamente durante 30 minutos. Sacalo y ahora cubrilo como quieras. Nosotros hicimos un glaseado de azúcar impalpable con limón. Ahora te muestro con un vaso como sacamos la parte de abajo de la tartera. Y ahora cubrirlo con el glaseado de limón. Seguro que esta forma de preparar el pan dulce en forma de rosca y con los gustos para toda la familia, te va a encantar. Y ahora mirá como sacamos una de nuestras roscas y vemos como está por dentro. Una masa riquísima con un gustapán dulce increíble. Y acá mirá como quedó la de chocolate y almendras. Por acá están las otras. Y bueno, si te gustó el video, no te olvides de dejarnos tu me gusta que nos ayudas un montón. No olvides suscribirte que es gratis. Y por acá te dejamos muchas más recetas de Experiencias R. ¡Chau!